Siempre lista, hermana, aquí es el deber nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta en voz de nuestro ideal Y es avanzar en alegre caravana Porque la luz nos espera al final Siempre la paz, amor y amistad El triunfo será de nuestra hermandad Siempre la paz, amor y amistad El triunfo será de nuestra hermandad Siempre lista, hermana, aquí es el deber nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta en voz de nuestro ideal En el esfuerzo y gran entusiasmo Encontraremos progreso y labor Para que el toque de la gran llamada Si contestemos con un gran valor Siempre lista, hermana, aquí es el deber nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta en voz de nuestro ideal A caminar por donde no hay camino Porque el camino se hace al andar Como si el tiempo se hubiese detenido Hemos situado en este lugar Nuestro encuentro con los recuerdos Y la proyección del futuro Aquí se plasmó la gran aventura Aquí comenzaron los sueños atreídos De vivir activamente en contacto con la naturaleza Y el desafío de vivir en compañía El servicio y el crecimiento personal Vamos a dar inicio a nuestro encuentro Con el himno de la unidad Con una gran esperanza Las manos y corazón Signo de nuestra igualdad Las ramas femeninas del movimiento Scout Tuvieron un tímido comienzo Recién en 1912 Surgieron las primeras brigadas De que hagáis en Valdivia, Rancagua y Valparaíso Pero fue en 1913 Aquí en Rancagua En este sitio Se creó una brigada De señoritas Scouts o Scouts La alegría de servir La alegría de vivir en compañía Contagió a muchas Y hoy ese deseo perdura en el tiempo Gracias a las nuevas generaciones de guiadoras Que hacen vida al guiismo en Chile Y especialmente En nuestra ciudad de Rancagua Hoy nos encontramos Para lanzar un documento importante Para la historia del guiismo Alguien debió cumplir la misión De dejar plasmados los momentos relevantes De la vida en compañía Y les agradecemos que así fuera Ahora solo resta hacer este relato La base para el futuro De renovación, compromiso Y solicitud para cumplir nuestra misión Como guardianes de esta historia Dejo con ustedes A quien ha sido protagonista De este alto trabajo De recopilación y creación De un libro Que guarda la historia del guiismo en Chile Voces de un relato María Eugenia Poblete Comisionada Nacional De la Ramanguía Para nosotros Esto es un momento sumamente importante Porque estamos lanzando un libro Del cual les voy a hablar Que después vamos a ver en detalle Pero lo más emocionante Es que el primero De los cinco lanzamientos Que hemos organizado Es aquí En la cuna del guiismo Y eso es lo fundamental Este lugar donde Donde corrieron Ahora han ido llegando Las personas que estaban organizando Decían Yo estudié aquí Yo aprendí a leer Por aquí andaba Andaba mi mamá O sea Realmente este es un lugar Sumamente emblemático Y ojalá que el señor alcalde Después pueda conseguir Que lo arreglen de nuevo No se puede perder esto Señor alcalde Esto De hacer un libro Sobre el guiismo Es un sueño Que ya Desde la señora Guillermina Chaparro Viene Que ella quería Hacer algo Personalmente Este sueño Lo tengo yo Cuando era comisionada En los noventa Después como vicepresidenta De guía en el CAU del Chile También quise hacer algo Como tutora De avanzado Traté que todas las niñas Que hicieron avanzar conmigo Hicieran Una historia del guiismo No hubo caso Y esto Que fue mi sueño También es sueño De muchas otras guiadoras No había material Para investigar Porque las bodegas Nos costó mucho Entrar a las bodegas De callejones A sacar el material Y más encima El terremoto Nos hace cerrar La biblioteca nacional Que era el único lugar Donde estaban almacenadas La información Para encontrarla Y justo la sala Donde estaban Las revistas Y los diarios Estaba cerrada Por terremoto O sea Todo en contra Pero el proyecto Y las ganas De hacer las cosas Seguían Entonces nosotros dijimos ¿Cómo hacemos Una historia Lo más cercana A lo referencial Y a lo bibliográfico Sin contar Con tanto material Y por eso Se llama Voces De un relato Que lo veían Ustedes recién Porque decidimos Sacar la información De las entrevistas Que tuviéramos Con personas Que habían vivido La historia ¿Qué mejor Que contar Con la historia De una guía Que vivió Cuando estaba Aquí funcionando Y armando La compañía O sea Está bien Me pueden decir Miles de cosas En un libro Pero la experiencia O tener A una graciera Lufi Que cuenta Todas las experiencias De su mamá Con las fotos Con los detalles Eso es impagable Y había que rescatar Entonces decidimos Hacerlo todo De esa manera Y Logramos Hacer un documento Que yo les voy a mostrar Que según nosotros Con ciertas pretensiones Como dice Serrat Lo llamamos Un libro Tenemos que estar Agradecidas De lo que somos hoy Pero conscientes De donde venimos Y como logramos Estar Donde estamos hoy Muchas gracias Esto nos permite Construir Y proyectar Invitamos A Fabiola González Para que nos presente Esta creación Hola Buenos días No, buenas tardes Buenas tardes Soy Fabiola González Yo soy integrante De la comisión guía Llevo unos años Ya siendo guiadora Yo tengo mi grupo Trabajo con mis guías Además soy profesora De lenguaje Y comunicación De primero A cuarto medio Y bueno Y en realidad Soy una enamorada De la guía Y yo creo Que este Tal vez este simple Y pequeño Libro Con hartas pretensiones Que vamos a llamar El libro Como bien dijo María Eugenia Pero aún así Es el primer Perdaño Para lo que Va Puede venir Les quiero contar Así como Alvinia General Recibimos este proyecto Nos encontramos ¿Y qué es lo que había? Nada No había nada Una supuesta entrevista Que se dio y todo Pero Nosotros teníamos La suerte De contar Entre nosotros A la comisionada nacional María Eugenia Poblet Que Ella estuvo En lo En la formación De la asociación De guías y escaudachiles En el año 78 Entonces Ella tenía Harta historia Que podía contar Era cosa de sentarse Y con ella Y comenzar Entonces Tenía Harta ganas Para mi formación Entonces María Eugenia nos dijo Contactémonos Con dos mujeres Que se tienen Por todo La María Teresa Maldonado Y la Amelia Rosales Dijimos Ya Conversamos con ella Con la Amelia Rosales Ella vive en Punta Reyes Las posibilidades De De comunicación Vía Skype Fueron increíbles Nos contactamos Con ella Y en realidad Ella es de una historia Más reciente Desde el 78 Hacia adelante Pero ella nos dio Una fuerza Una mujer Que estaba A miles de kilómetros Allá Y nos dijo Es que Tienen que hacerlo Porque las mujeres Debemos conocer Nuestra historia Debemos poder Agradecerle A aquellas Que pavimentaron En el camino Entonces dijimos Ya Siga Hablamos con María Teresa Maldonado Asistió Genlosamente Fue a A Santiago Ella vive en Quilpue Y nos comentó Ella nos dio Muchas luces Ella lleva muchos años Pero ella nos dijo Cuando Está en el libro De hecho Cuando yo Llegué recién Al movimiento La Amelia Pelle Y la Juanita Aguilera Eran Gente importante Gente importante María Teresa Maldonado Es el miembro activo Número 6 De la asociación De Yaya El Caudo de Chile Y nos dijo La Juanita Y la Ismenia Eran gente importante Entonces Vamos para allá Entonces nos contactamos María Eugenia Con su nexo Y se contactó Con Brigida Y Brigida Nos invitó Gentilmente A su casa Donde tuvimos La suerte En realidad Y el honor De conversar Con Juanita Con Graciela Y la verdad Es que Con eso dijimos Que importa Que no haya plata No importa Esto lo vamos a hacer igual Porque la guía Se lo merece Se merece Conocer A mujeres Con Juanita Como la Graciela Como la señora Ismenia Como destacar El nombre De la señora Sara Que en realidad Está en un cronograma Muy chiquitito Con suerte En la asociación Cierto Nos tuvimos Los movimientos Ahí En la lucha Con el voto Pero si estuvimos Criando a los niños Que hoy Son las niñas Que seguramente Tenemos La asociación Y la asociación De guía Le mostraron A los hombres Que las mujeres Niñas y jóvenes Podían ser autónomas Podían trabajar Podían ser mamá Podían ser esposa Y podían ser todo bien Podían tener autonomía Y nosotras Como movimiento Contribuimos A esa visión A ese cambio De visión Del papel De la mujer Como yo les decía Después del año 78 Hay otras historias Dignas de contarse Cierto Hay otros nombres Destacan otras personas Pero Como les decía Adelante Es un proceso Un poco más largo Que esperamos Poder terminar Pero Yo creo que El beneficio Digamos De lo que hemos hecho Creo que le estamos Haciendo honor A todas estas mujeres Que nos han inventado En el camino Y creo que eso Es importante Bueno Muchas gracias El gesto amoroso La gratitud Por la entrega La manifestamos Por medio De un regalo De la naturaleza Una flor Que con mucho cariño Entregamos A las mujeres Que fueron Significativas En la historia Del guirín Le damos un aplauso A ellas Que nos siguen Acompañando Matenar Un, dos, tres Alguna vez Representando A nuestras queridas Mujeres Que ya nos tienen Bueno Respecto al evento Yo creo que es súper importante Rescatar las raíces De donde viene el lismo Es muy cierto Que es difícil Sobre todo Para las mujeres Y fue difícil De un inicio El generar este movimiento El sacarlo adelante Creo que sin la ayuda Y sin el esfuerzo De las mujeres Que estuvieron ahí Para poner el primer El daño Dar el primer paso No estaríamos siendo Las guías Que somos hoy día Las guiadoras Que somos hoy día Fue difícil Yo creo que fue una gran labor Una magna labor La que se hizo Y que es reconocible Es recordable Y que nos empuja A todos a seguir adelante Que esto no se acaba acá Que hay mucha historia Por delante Que estamos escribiéndola todavía Y que los primeros pasos Nos van a seguir recordando Que sin historia No seguimos adelante Las generaciones De guías del futuro Son las personas Que van a ser posible Que la ciudad El mundo Sea más próspero La gente que vive El movimiento Gui Scout Hace que este mundo Sea un mundo mejor Más limpio Más feliz Más armónico Por lo tanto El consejo es Que ustedes Tomen cada una de las leyes Y las vivan No solo que queden un papel Que las vivan Y la hagan acción Felicidades Queridas guías Como comisionada nacional De la rama guía Quería contarles Que hoy día estamos Lanzando un libro Que es de historia Pero saben que La historia se construye Día a día Y ustedes son Las nuevas generaciones Que tienen que hacer Que aquellas que lucharon Por lograr que el guidismo Fuera fuerte Tengan Hayan tenido un sentido En haber trabajado tanto Ustedes tienen que Lograr que siempre El guidismo Sea fuerte Seamos unidas Y seamos un ejemplo De responsabilidad Y de mucha alegría Por seguir trabajando Con los valores del mundo Muchas gracias Gracias